Buenas, buenas y bienvenidos a la siguiente capa y la capa trata de características biofísicas en la ciudad y el primer tema en lo cual vamos a que vamos a averiguar es el tema de suelo entonces qué exactamente suelo hablamos de esto primero bueno suelo es la parte superficial en la tierra verdad es la parte que realmente sostiene y mantiene la vida donde hay plantas y bacterias y todo esto y en la parte en lo cual nosotros en general nos metemos más como mayad sólo cuando hacemos minería nos vamos más profundo en general pero cuando construimos cosas cuando hacemos agricultura etcétera nos estamos metiendo en el en el suelo y el suelo en sí puede ser que consiste de varias partes diferentes capas en el suelo y lo ves ahí a la derecha en la imagen que existen varios tipos de capas pero qué tipo de material contiene no siempre es lo mismo entonces según el lugar en el mundo hay distintos tipos de suelos y el tipo de suelo tiene varios impactos en en ciudades y por eso lo estudiamos su relevancia en primer lugar viene del hecho que deberíamos también también preocuparnos por la naturaleza en las ciudades verdad es importante que también pensamos cómo restaurar o mantener la naturaleza y esto depende del suelo que hay entonces en general nos interesa también saber un poco de qué tipo de suelo hay y en qué condición está pero en cuanto al tema del metabolismo urbano hay sectores y otros temas que están que tienen una relevancia más directa en primer lugar la construcción porque cuando uno construye algo siendo un edificio un puente un carretera lo que sea depende del suelo uno tiene que usar cierta tecnología o cierto material para que funcione bien entonces la los flujos y el tipo de construcción los flujos materiales de tipo materiales tipo de construcción todo esto tiene un vínculo con los suelos que existen en la ciudad e incluso la ubicación de construcción en general porque se tiende a mover construcción de no hacer en ciertas partes según el tipo de suelo pues y para dar un ejemplo un suelo que tiende a compactarse bastante es un suelo en lo cual no en general no se intenta construir porque hace que un edificio una carretera se va a hundir con el tiempo entonces ese es un ejemplo y además pues pero otro tema relevante es el agua cuando llueve el suelo puede absorber agua o puede ser que no lo absorbe bien entonces según estas características se requiere otra infraestructura para hacer que podemos como ciudad procesar digamos bien el agua y ya que mucha de las ciudades generales de cemento tenemos frecuentemente problemas con la lluvia cuando llueve mucho si el suelo no logra absorbar el agua ahí ya necesitamos todo tipo de tubería y cosas así otra parte obviamente es la agricultura y el suelo también hace un impacto en esto entonces si hay agricultura urbana queremos saber el tipo de suelo que hay hay y detalles de esto para entender mejor la factibilidad entonces ya vemos que por varias razones nos interesa el suelo entonces qué es lo que estamos buscando bueno como siempre es muy útil que comienzas a intentar tener un entendimiento general entonces no intentas ya profundizar sino intentar capturar la información general que te describe qué tal el suelo en la ciudad en el área de la ciudad entonces no estamos solamente hablando del suelo que está expuesto sino también el suelo que está abajo de los edificios de las carreteras y en general hay mapas geológicas que pueden dar un entendimiento del tipo de suelo que domina y hay varios tipos pues y según el área ahí puedes averiguar un poco más de esto y según las características geológicas puede ser que hay hay montañas alrededor hay ríos y esos elementos impactan el suelo alrededor entonces intentar tener este entendimiento general antes de profundizar luego es súper útil obtener un perfil de suelo y un perfil de suelo básicamente explica recordar las capas que vimos antes entonces explica capa por capa que hay adentro que es el tipo de material que hay dentro de cada capa cuántas capas hay y pues en general las condiciones del suelo se requiere que alguien ha hecho un estudio en el suelo en la ciudad pero es factible porque ya vimos que por varias razones es interesante tener este tipo de información y luego para y obviamente el perfil de suelo puede ser que depende de la ubicación porque no es lo mismo en toda la ciudad pero si ya obtienes uno ya es algo y si hay varios genial pero hay que ver la disponibilidad y luego mapas o bien shapefiles con los tipos de suelos este es un mapa general obviamente un shapefile representa un mapa para ver en toda la ciudad en qué área contiene qué área contiene qué tipo de suelo qué tipo es que domina ahí bueno al final descripciones reportes cualquier tipo de información que describe bien el suelo es útil puede ser del gobierno de algunas organizaciones puede ser trabajo académico pero que trata del suelo en la ciudad ok aquí unos ejemplos este es el tipo de mapa que hablamos de hecho está basado en un shapefile y aquí podemos ver en cierto cabo son cuántos 2 4 5 como 5 o 6 tipos de suelo que dominan y esto ya nos da muy buena idea de cómo está el suelo pues en las diferentes áreas aquí hay otro ejemplo y este es también el cierto cabo y vemos un trabajo académico y el trabajo académico específicamente estaba analizando los los tipos de suelos comunes en el área de cierto cabo el área era más grande pero incluyendo a cierto cabo entonces esto es muy útil tomar en cuenta trabajos académicos que se puede hacer en la ciudad o bien sobre un área más grande pero que incluye la ciudad y como ves aquí a la derecha esto es un perfil de suelo y con cada letra se explica ahí qué es lo que contiene en el análisis que hicieron en el en tal lugar pues donde lo hicieron ok qué tipo de fuentes usar primero revisar trabajo académico que se ha hecho y obviamente puede ser útil enfocarte en universidades locales porque es más más efectivo que hacen trabajo local también reportes nacionales o regionales con clasificación de suelo y también puedes probar en wikipedia como siempre navega la página de la ciudad chequea si tiene algún algún pedazo que explica sobre tipos de suelo algo así y de ahí vas a ver qué es el fuente que usaron y ya tienes un primer punto de partida y palabras claves a usar composición de suelo perfil de suelo mapo de suelo tipo de suelo junto con el nombre de la ciudad ok esto es y mucha suerte